Segundo vídeo de este pedazo de viaje, os dejo tarjetita aquí arriba si no habéis visto el primero, el anterior vídeo de lo que viene siendo en Monaco en general de cómo se vive aquí, curiosidades de la ciudad, del país Hoy veremos el casino más famoso de Europa, por no decir el casino más famoso del mundo prácticamente Pero bueno, Monte Carlo no es solo el casino, es un complejo muy grande el que tiene todo tipo de lujo Por lo que antes de entrar al casino, antes de la movida, de cómo va la cosa por dentro, que es lo que todos queréis ver Cosa que no se puede grabar en principio, pero aquí está el plumitas y el calitos para hacer el lío Antes de eso vamos a enseñar todo el complejo para que veáis todo lo que tiene Algo que me ha sorprendido mucho es que los empadronados en Monaco, es decir, la gente que vive aquí, los habitantes, tienen prohibida la entrada al casino Esto se debe que en la época, en el 1860 aproximadamente, Monaco estaba en crisis Los ciudadanos obviamente también, por lo que hicieron todo este complejo de Monte Carlo El cual sirvió para recuperar mucho dinero Y mientras, para que los ciudadanos, con este ocio tan grande, para no arruinarse, pues les pido la entrada Para eso, para que no perdieran pasta, básicamente Así que eso, aquí estamos los españoles para saltar los billetes Como veis vamos entrando a lo que viene siendo Monte Carlo como tal, todo el complejo Aquí tenemos la plaza central Aquí el tema de Gravarita está un poco jodido, pero bueno, vamos a echarle polla y si me dicen algo, pues me lo dicen, tío Lo que hay, se va a venir una vez en la vida, por lo que coño Hay que aprovechar La plaza de Monaco, la más conocida, la más famosa Bueno, el Chiron, este lo tiene Cristiano Ronaldo El hotel, en el que sale Iron Man, el casino de Monte Carlo El café de París tan famoso Y toda la zona de arriba, que básicamente aquella de allí en la zona de las tiendas Que ahora veremos Es lo que os dije en el último vídeo que no os lo iba a enseñar Que os lo iba a enseñar en este, así que hoy es el día Vamos allí, antes de todo eso, vamos a la calle de las tiendas Que sé que os interesa bastante, cabrones Dudo que gastamos hoy, porque ya estamos gastando mucho en comida y todo eso Así que, por cierto, si os interesa el precio y todo eso del hotel de París Os recomiendo encarecidamente ver el vídeo de Jeff, el amigo de Clavero Un crack, no teníamos la posibilidad de conocerlo Pero bueno, él hizo un vídeo dentro del hotel de París En una habitación, así que si queréis chequearlo Lo dejaré en la descripción, ¿vale? Porque entro ahí Y nada, por si queréis ver las habitaciones Cuál es la movida de estar en el hotel de París Que se supone que es muy famoso, pero bueno Como veis, está todo hecho bastante para que la peña chule con los coches Básicamente, la entrada por donde he grabado al principio del vídeo Entran por aquí Y se meten al parking de Monte Carlo Claro, aquí la peña pues luce sus coches Tío, está bien hecho Porque a la gente le encanta pasar, tío Eso sí, nadie petardea Nadie tiene el modo Sport Nadie De hecho Nadie Han limitado un montón este tema Y hay multas Hay multas ahora mismo Por ir al túnel de la Fórmula 1 Aquí en Mónaco A hacer ruido y tal No se puede hacer ruido ni nada O sea, nadie, nadie va petardeando Todo el mundo con el confort, tío Supongo que en la época en la que empezó todo el mundo a pillarse coches Era todo el mundo No, realmente venía aquí Todos los calentados del mundo aquí A decir, bueno, venga, va Que me creen un poquito, vete Y metemos a llegar Claro, tío Y nada, ahí van aquí por el túnel a 2.350 por hora como motivados Y la calle de las tiendas Aquí en Guardia Lo mismo me manda tomados por culo Por aquí tenemos una tienda muy bonita de Cartier La cual lo que me gusta es que tiene Una especie de jardincito fuera Con las vistas a la plaza Bueno, más o menos Y también me encanta mucho la pared, tío Es como un mármol negro y marroncito Contraste básicamente y colores que molan Que una tienda Tiene un punto diferente a las tiendas normales de la ciudad, ¿sabes? Que aquí es como que suman un plus más con lo que sea Arquitectónicamente hablando o de cualquier forma Aquí es como todo un plus más También la gente de aquí es un plus más Económicamente hablando por lo que es Lo que me impresiona sin duda de esta zona Es que hay un par de tiendas que tiene como esta cristalera Rollo curvo Parece una puta pantalla para jugar al FIFA La de Louis Vuitton que la hemos pasado por ahí al principio También es curvo, es preciosa Bueno, es esta tienda de aquí, la de Louis La que tenéis esto aquí moradito Prada por aquí, Bulgari, Fred Prada de nuevo Supongo que será eso de hombre y eso de mujer Respecto al casino Luego entraremos Es el punto fuerte de este vídeo Y aclarar Pase lo que pase ahí dentro Decir que Nicalitos y yo consumimos este tipo de ocio Todos ya supondréis Ya que estamos en Monte Carlo En Mónaco Y tenemos ahí el casino prácticamente más famoso del mundo Vamos a hacer la coñita hecha 50 pavos A la ruleta Cenar ahí Tómanos un copazo No cualquier copazo Vamos a tomar un Vesper Martini Martini agitado, no mezclado Quien sabe, sabe Así que eso Como es lógico Cualquier persona que tenga aquí Quiere entrar a ese sitio tan legendario Y no solo el tema de consumir o de jugar También dentro arquitectónicamente hablando Es una bestialidad Y bueno, para los que hayáis entrado en arquitectura este año Decir que el mismo que construyó el casino de Mónaco El casino de Monte Carlo Fue la misma persona que construyó la ópera de París Ya lo sabéis para el examen que tenéis dentro de dos semanas Así que el durmito desde aquí os lo dice No apostéis Menos si es un dinero que necesitáis Ya sea en el casino de Monte Carlo O sea en el codere de Carabanchel Y que sí Que mucha gente dirá Una noche, una noche Para echar un par de euros Vale, está bien Pero límite Al final la banca siempre gana Y vosotros vais a salir perdiendo Así que en una ocasión Como puede ser esta Está bien Pero de verdad Son muchos años ya Los casinos llevan existiendo mucho tiempo Los juegos de ocio Donde la gente deja mucho dinero Lleva existiendo muchísimo Por lo que saben muy bien ya Cómo sacarle el dinero a la gente Una noche está bien De coña con tus colegas Si me nos hito así Obviamente también Pero fin Ahí va, ahí va a lavarte el casino Vamos Ahora se baja del Lamborghini Ni lo jeda Hoy se come familia McLaren 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 Otro McLaren Otro McLaren Y nada Básicamente el complejo Es muy pequeño Simplemente tiene Los tres puntos principales Que lo que he dicho El casino El hotel Detrás hay un hotel Que también pertenece al complejo Pero bueno Está un poquito más atrás O sea, a lo mejor veis en el vídeo Mil casas de mil De mil croissanes Detrás Así ¿Por qué está grabando este chico y tal? Digo, mira No te quiero grabar a ti Quiero grabar Monaco, ¿sabes? A lo mejor Pues quiero grabar un poco Pues contarle a los chavales De cómo es esto, ¿no? No me interesa tu puta cara de mierda Para que lo sepáis Que la gente pone cara de asco Cuando me da una puta cámara Veo una cámara Y se piensa que es una puta tostadora A ti me parece que hay una tostadora en la mano ¿Una cámara youtuber? Tenemos un par de cositas por ahí Hostias Cuando escuchas Eso no Mercedes Eso es un puto diesel Cervecita corona en el café de París Los nueve pavos la Coca-Cola Y diez pavos la cerveza En fin, esto cuesta en España ¿Cuánto? Dos cincuenta Depende del sitio Y bueno Por lo menos tenemos nuestras vistas Con los coches por ahí pasando Y ahora un poquito de casino Como veis Vamos con el móvil Obviamente Entendrán a llamar la atención Lo menos posible Sabes que no podemos grabar dentro Pero Lo mismo se me escapa el dedo Y hago algo Algo que acabo de ver Es que están multándole Esa familia Tío Bueno, familia La pareja y tal Si son dos parejas Por no llevar la mascarilla Tío Acojonante O sea He visto que como Le ha llamado la atención De buen rollo y tal Y de repente Se ha girado Y dice No, no, ven Le ha pedido el DNI Le ha señalado el cartel Que pone que hay que llevar la mascarilla Y le están multando Yo todavía estaba sin mascarilla Estaba grabando Cuál lío Vamos para adentro La mascarilla La get to the La mascarilla Otro 5 pavetes, esto es una mierda tío, es que es perder y perder y perder, es palmar dinero y palmar dinero, oye, negro, 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 joder, no hemos jugado 50 pavos, llevamos aquí, no sé, como una hora, una hora casi, tío, o sea, lleva mucho tiempo y es como que la máquina hace que pierdas, pero que no pierdas todo, va recuperando poco a poco, nunca va a recuperar más de lo que tal, Lo que decía, es que venía gente y me rayó, pensaba que era guardia, porque hice por todos lados, lo mismo que antes, tío, ¿ves? Apostamos 15, ganamos 10, ¿sabes? Y antes te perdes todo, te da un poquito más y lo mismo, tengo un hambre que fripa, yo soy mucha seguridad, tío, en plan, este flow es un puzzle del Pokémon, tío, para que no te vea un entrenador, como que van girando haciendo una ruta y van volviendo, y tienes un poco, un minuto para grabar. Lo que hace Anita, en la parte del restaurante, aquí si se puede grabar, si se puede echar fotos, si se puede todo. Le hemos preguntado al camarero que por qué no se podía echar fotos y tal, y obviamente era lo lógico, pues la privacidad de los jugadores, gente que no quiere que se vean que apuesta, o que tal o que cual, privacidad pura. El restaurante no es tan caro como el de Dior, por suerte, la ensalada, por ejemplo, han sido unos 20 pavos, y el principal cada uno 17. Y llegó el momento, bueno, llegó el momento de probar el martini mezclado, no agitado, o al revés, no lo sé. Esto lleva a los de mis grandes amigos, vamos a probar el martini de un spot. Fuerte de cojones, ¿no? Hostia, qué pelotazo. Buah, me ha revuelto de esto, vamos. Estamos aquí en la parte de, digamos, en la terraza del restaurante. Como veis, un poquito la movida. Tampoco es tan gran cosa, pero bueno, supongo que aquí la gente tampoco es que cena en el casino. No es fuerte el hecho de cenar en el casino. No es muy caro tampoco la cena, no ha costado... O sea, cuando vosotros entráis son 17 pavos, que después los puedes canjear en lo que quieras o cena, jugando y tal. Entonces nosotros, obviamente, lo hemos canjeado en cenar. Y bueno, los 25 pavos que lo hemos chocado a uno a jugar, que es lo que he dicho al principio, por el hecho de estar aquí, pues bueno, había que echar un poquito de pasta. Lo hemos perdido todo, como lo he dicho antes. Ya estamos en el moto nostálgico un poco, se está acabando el viaje. Si venís a Monaco, no dudéis en entrar al casino. Está a gusto, te tratan bien, tío, y es lo importante. Que no te imponga el hecho de que esto sea súper lujo y lo máximo en Europa. O sea, al final, es turismo puro. De los franceses, que algunos son hijos de la gran puta. No puedo más. No puedo más. Así que dicho esto, yo creo que despedimos el viaje de aquí, con el móvil. Gracias por haber visto todos los vídeos. Gracias por apoyar, sobre todo eso. Muchos likes, muchos comentarios, como siempre me dais, tío. Así que nada. Un abrazo, chavales. Se ve muy bien. Un abrazo, gente. Os quiero.